¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Bien, para hacerles una atenta invitación este sábado 4 de agosto por allá en Congregación Cieneguilla donde se va a estar celebrando los 15 años de Teresa García Juárez y de parte de los papás pues los invitan al bailongo ahí por la noche después de las 8 de la noche donde va a estar tocando el sonido éxtasis Cambiando un poquito de ritmo, se lo vamos a enviar, esto nos dice Orgullosamente soy de Tamaulipas Donde hay gente humilde, trabajadores o ni se digan Orgullosamente soy de Tamaulipas Con mucho orgullo lo digo Soy de Tamaulipas Por ahí muy agradecidos con mi comparito Lalo Mesa Que por ahí es el padrino que lleva a espuelas y caballos Muy agradecidos a los papás por hacer posible que espuelas y caballos graba esta bonita fiesta Recuerden 4 de agosto por ahí en el bailongo a las 8 de la noche en el salón Elienzo Charro, el caballo vallo Por ahí nos vemos grabando para espuelas y caballos Dios me los bendiga y arre porque nos alcanza